Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la séptima edición de Tu Cara Me Suena, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de la séptima edición de Tu Cara Me Suena, llegamos ya a la gala número 8, programa número 8 de esta edición, donde hemos tenido una gala, la verdad, con bastante nivel en ciertas actuaciones, me han costado más los primeros puestos que los últimos, pero bueno, vamos a ver exactamente, vamos a ir analizando, como no, cada semana, cada actuación la vamos a ir analizando una a una, después, por supuesto, voy a dar mi puntuación, aquí le doy el 4, el 7, demás, así hasta el 12, y también el acumulado de momento de los 8 análisis, contando este que llevamos de Tu Cara Me Suena, y también, por supuesto, vamos a hablar un poquito de las imitaciones de la semana que viene, que van a ser bastante, bastante sorprendentes, voy a echar esto un poquito para allá, bastante sorprendentes y algunas muy, muy inesperadas. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a los análisis de esta séptima edición de Tu Cara Me Suena, y lo más importante es que si el próximo viernes queréis nuevo análisis, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes. La primera actuación que vamos a analizar es la de Soraya como Rayana. Creo que Soraya ha tenido una actitud muy buena, tiene un chorro de voz increíble, pero me ha costado muchísimo oír a Rayana, la verdad, yo creo que ha sido una versión muy espectacular de esta canción, pero escuchaba a Soraya, que no es malo, me refiero porque tiene una voz muy, muy potente, pero es que yo prácticamente he escuchado a Soraya hoy. Mimi, con su imitación de Maisie Gray, en ciertos momentos yo creo que estaba esa voz, en otros momentos oía un poquito a Mimi, pero en general ha sido una actuación que me ha gustado bastante. Tenemos la de José Corbacho y Enrique Iglesias, era José Corbacho cantando su M en la radio, básicamente, lo siento, pero bueno, nos ha hecho pasar un rato muy divertido. Carlos Bauti, como eres una mazzotti, me ha impresionado bastante. O sea, creo que el tono estaba ahí en muchísimos momentos, a lo mejor falta un poquito de actitud de cuerpo, pero me ha impresionado, la verdad, bastante. Carlos Bauti es uno de los que más me está gustando. María Villalón, como Conchita, ha estado fascinante, maravillosa, tenía el tono de la voz, la actitud, la forma, ha estado muy bien esta imitación. Anabel Alonso, como los cinco latinos, también me ha parecido una imitación muy buena, creo que no ha sido de las mejores, tampoco Anabel Alonso, creo que ha habido semanas que ha hecho mejores imitaciones, pero ha estado muy, muy bien. Bryce F, como Zetangana, también ha tenido muchísima actitud de voz, yo creo que se le ha currado bastante y esta semana se ha notado muchísimo, que se le ha currado muchísimo Bryce F con la imitación. Manu Sánchez, como Raimundo Amador, era muy difícil ver en este caso al cantante original, pero bueno, al menos le ha puesto muchísimo empeño, que es lo que cuenta. Y Jordi Cole, como Roy Orbison, una voz brutal la que ha puesto, es decir, no soy a Jordi Cole por ningún momento y ha sido una imitación, lo que digo, bastante, bastante sorprendente. Esta semana mi cuatro es para José Corbacho, mi cinco para Manu Sánchez, mi seis es para Soraya, mi siete es para Mimi, mi ocho es para Bryce, mi nueve es para Anabel, mi diez es para Carlos Baute, mi once es para Jordi Cole, y por último mi doce es para María Villarro. Y vamos con el acumulado de esta séptima edición, con treinta y nueve puntos José Corbacho, cincuenta y un puntos para Manu Sánchez, sesenta y uno para Bryce F, sesenta y cuatro para Jordi Cole, sesenta y seis para Anabel Alonso, sesenta y nueve para Soraya, setenta y dos para Mimi, setenta y cuatro para Carlos Baute y en el podio está con ochenta puntos de nuevo María Villarro. Vamos a ver exactamente cuáles son las actuaciones de la semana que viene, Jordi Cole va a imitar a The Page Mode, Manu Sánchez original a copia, original y copia, y va a cantar con Cepeda. Atención, pero bueno, va a estar Cepeda allí incluso, o sea que va a ser muy bueno. Bryce F como Chayanne, creo que nos va a dar una imitación muy buena, Anabel Alonso como Mari Trini, veremos qué imitación tiene luego, María Villalón como Zara Larsson, Carlos Baute como Bruno Mars, José Corbacho como Tino Casal, y a Soraya le ha salido el telorrobo. Va a imitar a Mari Trini, que le había salido a Anabel Alonso, y a Anabel Alonso en su sustitución va a imitar a Chenoa. No hay más palabras, señoría, es decir, va a ser una gala nueve brutal, sin duda. Me gustaría que me dejaseis también vuestras puntuaciones, vuestro acumulado, que lo hacéis también justo en los comentarios de este vídeo, me gustaría que me lo dejaseis, y también vuestra opinión sobre esta gala número 8, de Tu Cara Me Suena 7. Como siempre, también podéis votar en la encuesta, que os dejamos en la parte superior. Y como siempre, ¿qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis de Tu Cara Me Suena 7, o cualquier otro vídeo aquí en Play Again? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir, y justo al lado de la campanita, para que os llegue una notificación, en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y en Instagram, cuyos enlaces tenéis en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo, y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.